En el sur de Cali se adelanta una vigilia liderada por grupos ciudadanos en torno a las elecciones presidenciales de mañana. Con toda la información está Sofía Pachón. Sofía, buenas noches. Muy buenas noches. Me encuentro en el Coliseo de Joaquí, donde se está llevando a cabo una concentración pacífica. Estoy con el vocero Luis Mejía. Buenas noches, Luis. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Cuál es el objetivo con este acto? Bueno, muy buenas noches para todos los televidentes. Bueno, evidentemente somos un grupo de ciudadanos que nos estamos reuniendo de manera pacífica para pedir, exigir que el próximo domingo, mañana domingo, hayan unas elecciones transparentes, ya que hemos visto que hay muchas formas de fraude evidentes aquí en Colombia, que no viene solamente de ahora, sino de hace muchos años. Entonces la idea es hacer un acto simbólico con linternas y velas para que podamos mostrar nuestra preocupación, inconformismo y también la solicitud de unas elecciones que puedan llevarse de forma pacífica y transparente. Ahorita nos vamos a dirigir a la sede de la registraduría para iluminarla, como te digo, pacífica, en un acto simbólico. Muchas gracias. Muchas gracias Luis. Esta es toda la información desde el sur de la ciudad. Sofía Pachón, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.